Música ¿Qué tal? Soy Mari Aldrete y en esta semana desde el bello centro de Los Ángeles te tengo las top 10 canciones de la industria musical y sus videos. Comenzamos con Enrique Iglesias y su éxito Duele el Corazón. Música Solo en tu boca, yo quiero acabar J Balvin Música 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 Miki Jan y su éxito Hasta el Amanecer Música J Balvin y su éxito Inza Maluma y su éxito El Perdedor Y ahora, ¿qué te importa? A uno lo cree, aguanta poco tiempo y a veces a su traboca La banda MS y su éxito Solo Converte Música 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 Yandel y su éxito Encantadora Música Farruko y su éxito obsesionado. Jekka Forever y su éxito hasta que se seque el malecón. Espero y hayan disfrutado de estas Top 10. Nos vemos la próxima semana. Bye.